Hola, mi nombre es Xavi y soy el responsable del departamento técnico de Yoim Shinshen Coffee. Hoy os voy a explicar un poco cómo hacer la limpieza y el mantenimiento del equipo. Hay dos pasos en el mantenimiento. El primero es el mantenimiento que se hace diariamente al finalizar generalmente la jornada de trabajo, que es el pulgado, que se realiza con estos dos botones que vemos aquí a continuación. Uno para el guanana y el otro para el ginseng. El pulgado consiste en coger una taza cualquiera, situarlo debajo del ginseng y mantener el botón pulsado hasta que el agua que sale salga totalmente limpia y transparente. Como podéis ver, el vino sale sucia, pero bastante rápidamente el agua ya sale limpia. Una vez soltados el botón termine de sacar un poco de agua. Pero ya tenemos en este caso todo el tubo limpio de lo que vendría a ser el producto del ginseng. En el caso del guanana, hacemos lo mismo. Nos quedamos pulsando el botón hasta que nos sale el agua limpia y soltamos el botón para que termine el burgado. Como podéis ver, es muy sencillo. Es la limpieza que habría que hacer obligatoriamente diaria al finalizar el día. La otra limpieza o mantenimiento que hacemos, hay que hacerlo siempre con la máquina apagada. Así que procedo a apagarla y se hace, en este caso, por delante. Uno es el mantenimiento de las tuberas de depósito y el otro es el mantenimiento de los embudos de mezcla. En este caso, las tuberas de depósito, bueno, están subidas arriba, las tendríamos puestas hacia abajo. Y para sacarlas simplemente con que giremos hacia arriba y estiremos un poquito, la tubera ya sale prácticamente sola. La limpiamos con agua y jabón o con agua solamente, asegurándonos de que no nos quede ningún resto. Como podéis ver, queda algún resto y se queda pegado. Con la tubera del guaraná haríamos exactamente lo mismo. La subiríamos y la sacaríamos, como podéis ver, muy sencillamente. Pasamos a lo que es la limpieza del embudo de mezcla. Antes de nada, levantamos lo que son los grifos, más que nada porque puede haber algo de agua o de café acumulado aquí en el grifo, para que no nos manche, pues es más fácil subirlo. Posteriormente, tenemos esta pieza de aquí, que lo único que hay que hacer es girarla en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que nos haga tope. Y una vez ya nos ha hecho el tope, cogemos la pieza y estirando con un poco de fuerza, ya que el tubo del agua nos hace un poco de presión y cuesta un poco de sacar. Acabamos sacándolo, como podéis ver, el tubo del agua, que a veces nos queda un poquito sucio, lo limpiaríamos bien, limpiaríamos un poco lo que es la parte del motor y es por eso que precisamente apagamos la máquina para que no pueda pasar nada, por la seguridad. Y luego lo que vendría a ser las piezas, que tanto tenemos la pieza superior como el mismo grifo, que son desmontables y así mucho más fácil el lavado. Como podéis observar, el producto enseguida queda pegado, de tal manera que nos tenemos que asegurar con la limpieza que quede bien limpio, que no nos quede nada de producto y así evitar embozos, tanto de los grifos como del mismo embudo de mezcla. Volvemos a montar las piezas una vez estén limpias y secas, sobre todo es importante que quede bien seca, y la volvemos a montar. Pasamos el tubo por el tubo del agua, introducimos las dos pestañas que hay aquí en los agujeros correspondientes, perdón, en los agujeros correspondientes, y una vez está dentro apretamos bien hasta que entre del todo y volvemos a coger la pieza de abajo y la giramos en sentido de las agujas del rojo hasta que vuelva a hacer tope. Haríamos lo mismo con el embudo de mezcla del guaraná, y como podéis ver, hay poco más que hacer. Para limpiar la máquina un poco en general por la parte de dentro, lo que nos queda ahora es, por ejemplo, quitar los depósitos, que como veréis es muy muy fácil y muy sencillo para hacer una limpieza estándar. Sacamos la tapa por comodidad, pero como podéis ver el depósito se saca muy fácil, lo levantamos un poco para que este agujero de aquí, que coincide con esta pequeña mosca, pues no nos facilite la salida, y finalmente cuando a veces está limpio, tanto el interior de la máquina como el depósito, en el caso de que lo quisiéramos limpiar, volvemos a introducir el depósito, asegurándonos de que esta parte entre con ese engranaje que tenemos aquí detrás. Generalmente entra sin problemas, así que una vez está dentro, todo coincide. Aquí, perfecto. Y ya lo tenemos. Haríamos lo mismo con este depósito, en el caso del depósito del agua también se puede sacar, ya sea para el llenado o para el mantenimiento. Podemos ver, porque el depósito lo saco, se saca del todo, limpiamos dentro de la máquina si fuese necesario, y volveríamos a introducir el depósito lleno del todo, o como quiera. Vale, volvemos a introducir los tubos, sobre todo el tiempo que tiene que estar dentro. Generalmente, como podéis ver, el mantenimiento de la máquina no es nada complicado, ya está apretado para que sea rápido, entendemos que cuando se está trabajando lo que es primordial, es que sea todo rápido, que no sea nada engorroso, de tal manera por eso se ha diseñado la máquina así. Bueno, espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Para cualquier duda o consulta que tengáis, nos podéis llamar al 93-636-9606 o escribirnos un correo a técnico.join.eu. Muchas gracias por vuestro tiempo.